Hola Vigilantes, soy Erzla, bienvenidos a Literature Watchers. Hoy os traigo las novedades del mes de mayo. Hoy quería hablaros de esas novedades que llegan a las librerías durante este mes de mayo y que estoy deseando leer y espero que me dediquéis abajo en los comentarios si vosotros también tenéis ganas de leerlas. Vamos a empezar, sabéis que no suelo llevar un orden muy concreto a la hora de enseñaros estas novedades pero uno de los primeros libros que llegará a las librerías este mes de mayo, concretamente mañana, será Luna de Lobos, la segunda parte de Luna de Ian McDonnell una historia que tengo muchísimas ganas de continuar porque Luna me dejó muy, muy cautivada. Fue una historia estupenda con un trasfondo muy, muy logrado y la verdad es que me gustó muchísimo. Con esta segunda parte estoy deseando continuar con la trilogía. Otra segunda parte que llega a las librerías en mayo es la segunda parte de Arena Roja de Gemma Boní que se llama Arena Negra y la verdad es que a pesar de que me sorprende mucho y me gustó muchísimo la portada del primer libro, me encanta el título, no me ha sorprendido en absoluto, ni la portada, ni el título, ni nada. Ha sido como más de lo mismo. En parte espero que el libro sea coherente, que sea un poco más de lo mismo que la primera parte y también espero que mejore en algunos aspectos. Espero que retome la parte fuerte, la parte más intensa. Quedé muy contenta con Arena Roja así a grandes rasgos y os animo por supuesto a que le echéis un vistazo a la vídeo reseña que tenéis en el canal si todavía no la habéis leído y os animéis a empezarla. Otro libro que también llega a las librerías durante este mes de mayo es La jaula dorada de Big James y es una novela que publica La Galera. Esa es la típica historia que a mí me llama la atención, que me gusta leer. He leído opiniones agradables de otros lectores. Creo que es el tipo de libro que me suele gustar y lo tengo en cuenta porque entra dentro de lo que normalmente me gusta. Pero me da mucha pereza esta novela. Esperaré a que me contéis qué os ha ido pareciendo porque la gente tiene muchas ganas de leerla así que comparto la emoción pero con cierto recelo porque no sé, me da pereza. Ya veremos más adelante qué pasa. En mayo llega también a las librerías la tercera parte de La reina del Jorling. Se concluye la trilogía con El destino del Jorling. Pues tengo muchas ganas de terminar la trilogía. Me ha gustado mucho que hayan salido con esta escueta diferencia de tiempo que se haya podido leer con tanta fluidez. No ha estado nada mal y estoy muy contenta en ese sentido. Yo también estoy bastante conforme en general con la novela aunque tiene muchos matices que... Tengo muchísimas ganas de leerla. Sale a mediados del mes y... En cuanto pueda leer... Me incontiente. Estoy deseando contaros, no os digo más. Otra novela que llega de mayo a las librerías es La quinta estación de N.K. Jemisin que es una autora de fantasía ganardonadísima. Tengo mucha curiosidad por la novela. La vi en Twitter básicamente porque no sé qué pasa últimamente que todo lo que veo en Twitter me lo quiero leer. Y me llama la atención la autora. Y la verdad es que me da muy buena impresión. También he leído opiniones bastante, bastante interesantes e intensas acerca de sus diferentes obras. Y esa es una de las primeras novelas que veo publicadas recientemente en España. Así que tengo ganas de poder echarle un vistazo. Si no, ahora más adelante. Y que os animo a que me deis vuestra opinión de la autora si la habéis leído. Otra novedad que llega a las librerías este mes de mayo y seguro que os encanta porque tuvo muchísima repercusión su publicación en Estados Unidos. Se trata de Réplica de Lauren Oliver. Es una doble novela. Si bien la lees por el principio o empiezas por el final, pues obtienes dos relatos distintos. No tengo muy claro cómo va el formato. Sí que me llama la atención la novela. Siendo la autora la que es, Lauren Oliver. De la cual podría haber leído uno de los seis libros que tiene publicados en España. No son seis, ya lo sé. Pero son bastantes. Tengo dos libros suyos en mi estantería que todavía no he sido capaz de leer. No sé, siempre que los veo digo, venga. Y al final me termino echando para atrás. No me termina de convencer la lectura. Quizá con este me anime. En fin, esta novela espero poder leerla si no pronto más adelante. Porque sí que me llama la atención. Al igual que sus otras novelas. Sé que en algún momento las leeré porque las tengo en casa. Y me siento culpable si al final no los leo. Os animo a que si tenéis alguna expectativa al respecto, pues me dediquéis que os vale. Otra continuación que llega este mes de mayo a las estanterías. Y que seguro que todos vosotros tenéis, aunque sea un poquito. Y todos vosotros seguramente tendréis muchísimas ganas de poder echarle el guante. Y se trata de la segunda parte de una corte de rosas y espinas. Que es una corte de niebla y furia. Que el cierre del tiro supone un reto. En fin, esta segunda parte llegará a las librerías creo que a finales del mes de mayo. Así que todavía se hará esperar un poquito. Y ya en junio estaremos hablando metidos en materia de ello. Tengo muchas ganas de leer esta segunda parte. Me dejó muy buen sabor de boca la primera entrega. Lo disfruté mucho de la lectura. Así que estoy deseando leer esta segunda parte. Y no sé cómo explicarlo, pero ya podrían ponerse las pilas y sacar el siguiente. Con relax. Y por supuesto os animo a que me contéis que os ha parecido la primera parte. Si ya la habéis leído. Y si tenéis esas ganas así potentes de leer esta segunda entrega. Y ya está. Espero que os haya gustado el vídeo. Que os haya llamado la atención alguna de estas novedades. Y que me lo contéis abajo en los comentarios. No olvidéis de suscribiros. Darle a me gusta si os ha gustado el vídeo. Y compartirlo. Y nos vemos en el próximo.